Una entrevista más de Chale Espectáculos y Las Estrellas en el Santuario Artístico de Aguascalientes. Invitada a los actrices, productores de todo aquí en Aguascalientes. ¿Cómo estás? Feliz de estar aquí en el Santuario. Sabes que de verdad es uno de mis lugares favoritos en el mundo, en el universo. Gracias. Ustedes tienen que venir, o sea, no es de que haya, ojalá y a ver un día que me dé tiempo. No, dense tiempo, porque es un lugar mágico donde de verdad no puedes dejar de voltear. Si se fijan, yo ahorita estoy así como de reojo y he venido muchas veces, pero siempre hay una sorpresa. Oye, Ivonne, platícanos acerca de este proyecto y sobre todo estas festividades que vienen, lo que es el Festival de Día de Muertos y todo eso, platícanos qué van a realizar aquí en Aguascalientes. Bueno, aparte de que va a haber muchísimas festividades, porque bueno, es la época favorita de los hidrocálidos, aparte de la feria, creo que es el segundo evento más importante. Ajá. Viene lo que es, por parte del Grupo Amorfo, viene el espectáculo de Fobia, que son unos recorridos teatralizados, con show, con magia, con muchísimas sorpresas, en el Sanatorio Esperanza, que es un lugar, un hospital abandonado, muy emblemático aquí en Aguascalientes. Platícanos del Grupo Amorfo, por favor, y ahorita del Sanatorio Esperanza. Bueno, el Grupo Amorfo se formó en el año 2000, gracias a la iniciativa de Julio Cervantes, el director que... I love you, Julio. Bueno, este, y se forma en pandemia, pues ya ves que todo mundo se detuvo, y no, ellos siguieron trabajando, pero a Julio le llamaba mucho la atención algo, a él le gusta mucho lo que es el género de terror, pero aquí en Aguascalientes no hay un grupo que se dedique exclusivamente al género de terror, entonces Julio dijo, bueno, este es un terreno fértil, pues vamos a trabajar con ello. Y trabajar con ello me refiero a que se empezaron a documentar, a capacitar, a tener cursos, porque el terror es muy difícil de manejar, o sea, por ejemplo, si a la retrospectiva vemos, este, no sé, la película de Vacaciones de Terror de Pedrito Fernández, pues obviamente en este momento, pues nos va a dar risa, por los efectos, por muchas cosas, pero en su momento fue como un experimento, no sé si bien logrado, pero, este, fue como un experimento que innovó en su tiempo, pero ahorita nos da risa, entonces, el terror es muy, hoy, es muy delicado, porque te puedes ir a la risa, o sea, en vez de darte miedo, un pequeño gesto mal hecho, ya botaste y echas a perder todo el trabajo, entonces, por eso, casi nadie lo trabaja. Platícanos acerca del sanatorio de esperanza sin censura, ¿qué fue del sanatorio? ¿qué era el sanatorio de esperanza y ahorita en la actualidad que lo van a utilizar ustedes? Pero platícanos sin censura, por favor. Bueno, ahí va, sin censura, lo que me han platicado. Sí, con gusto. El sanatorio de esperanza, bueno, fue un lugar, un hospital que estuvo cerca de 70 años en funcionamiento, más o menos data de los años 30, y pues era un hospital de mucho prestigio aquí en Aguascalientes, pero, pero, se dice, antiguamente, cuando las mujeres perdían a su bebé o que fallecía en el nacimiento, este, los trataban como desecho quirúrgico, entonces se dice, se rumora, que a las mamás les dijeron, ¿sabe qué? su niño murió, pero no era cierto, los vendían. Bueno, también se dice, se rumora, se comenta, que este, había tráfico de órganos, entonces que había como algunas irregularidades, pero la versión oficial, que por qué cerró este sitio, es porque llegó un hospital muy bonito, de mucho prestigio, Más moderno, ¿no? Más moderno, aquí en Avenida Universidad, que es una estrella, ya saben cuál es. Entonces, dicen que por eso cerró el hospital, pero, pues, se dicen muchísimas versiones. Les quiero compartir una historia de que a una señora, fue el año pasado al espectáculo, y nos dijo, fíjate que yo hoy, hace 50 años, nací en este hospital, hoy, hoy, exactamente hace 25 años, murió mi mamá, aquí en este hospital, y así como que, wow, ok. Pero, a mí en el año de 1997, me robaron a mi bebé, aquí, en el hospital, entonces, yo quiero venir hoy al recorrido, como una manera de homenajearme a mí, homenajear a mi mamá, y homenajear a mi hijo, que ojalá y él esté bien, yo me quedé así de, wow, no, no. Y es que, ¿sabes qué? Muy difícil, porque en ese tiempo, pues, ni redes sociales, o sea, es más, no traíamos una cámara a la mano, o sea, era contadito el rollito de 24, entonces, pues, imagínate una mamá de, ay, déjale, saco la selfie al niño, pues, no, o sea, en esos tiempos, pues, no existía eso, entonces, pues, sí, ahorita, pues, sí, más difícil, más complicado, pues, localizar a su bebé. Más adelante voy a tener una entrevista más a fondo de lo que es el Sanatorio Esperanza, pero, invítalos, y bueno, a este gran evento, a este espectáculo, como lo quieran mencionar, pero obviamente es muy interesante. Sí, pues, bueno, los invitamos, Grupo Amorfo, presente en estas festividades de Día de Muertos, queremos invitarlos al espectáculo de Fobia. Fobia va a trabajar con todos tus miedos, este, va a haber payasos, va a haber objetos punzocortantes, arañas y demás fobias que tú tengas o que no tengas. Vamos a estar todos los miércoles, jueves, viernes y sábados del 12 de octubre al 11 de noviembre en 5 horarios, 8, 9, 10, 11 y 12 de la noche. El recorrido dura aproximadamente 50 minutos y también vamos a estar los días 30, 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre en funciones especiales, para que vayan. ¿Algo más que quieras comentar y dónde los podemos comunicar con ustedes? Bueno, se pueden comunicar a través de nuestras redes sociales, estamos como Amorfo Estudio en Facebook y en Instagram, también venta de boletos ahí mismo en el sanatorio, frente de urgencias de la clínica 1, vamos a estar de lunes a sábado de 5 a 7 de la noche, también pueden adquirir sus boletos en la calle Ornedo y la calle Colón, en esa esquinita están globos hidrocálidos también, ahí pueden adquirir sus boletos y pues nada más que los esperamos. Una entrevista más de Echan Espectáculos, hay que suscribirse a mi canal, obviamente voy a estar muy agradecido y vienen muchas sorpresas, muchas entrevistas, gracias. ¿Listo y va? Listo. Sí, ahora déjame verla, ¿no? Sí.